Vuelvo, ya tengo la Alta América, vuelvo a asumir como Secretario General. Quisiera darle gracias a todas las comisiones directivas, a todos los compañeros trabajadores municipales del Partido de Pilar por el apoyo de siempre. Y también decirle a ustedes, a los periodistas, agradecerles porque siempre se han preocupado por la dignidad del trabajador municipal. Llaman, Cuco, ¿cómo están? Cuando no tenemos paritaria, ¿por qué no hay paritaria? Cuco, cuando movilizamos con los compañeros, al cual pide un fuerte aplauso, esos que iban a La Plata a luchar por el convenio colectivo de trabajo, que hoy tenemos y la paritaria, todos dicen, no, Cuco fuiste vos. No, Cuco es un eslabón. Acá fueron todos y todas. En Pilar no teníamos convenio colectivo de trabajo, a los trabajadores de planta permanente lo ponían a disponibilidad, lo echaban como perros y le pagaban a 30, 60, 90 días, a los compañeros temporarios, lo pagaban sin indemnizarlo ni pagarle un peso. Hoy quiero informarle al Poder Ejecutivo que los compañeros temporarios están protegidos. Artículo 4º de la ley, 14.656, artículo 4º del convenio colectivo de trabajo de Pilar, después de los 12 meses, el personal temporario se considera de planta permanente. Guay con echar o tratar de echar a algún compañero después de un año, porque ya es de planta permanente. También quiero decirle que he recibido un llamado del compañero secretario de Gobierno, por orden del Intendente Federico Achaval, a sentarnos a negociar la semana próxima por lo que no merecemos. Es nuestro aumento de sueldo a discutir paritaria. ¿Me entiendes? Yo sé que todos los que estamos acá nos conocemos la cara, porque tenemos muchos años de lucha, no le importó nada a las mujeres, a Blanquito Ortega que le pegaba a la policía con el bastón, que es verdad esto. Cuando fuimos a reclamar por nuestra ley en la Cámara de Diputados, nos reprimía la policía con balazo de goma, gase lacrimógeno, y va, le llevaba yo el petitorio que entregaba y me reían los compañeros, me decían, Cuquito, te queremos mucho, me arrasaban, pero nunca nos van a dar la ley. Mi conductor, Rubén Cholo García, me decía, Cuquito, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Yo lo mismo le transmití a ellos. Y hoy, gracias a ellos, disfrutamos de nuestro convenio colectivo de trabajo y disfrutamos de nuestra paritaria, que es la ley. Es la ley madre del trabajador, por eso somos peronistas, por eso somos un sindicato peronista. Porque el aguinaldo, las vacaciones, el salario digno para el trabajador, lo creó el general Juan Domingo Perón, que en paz descanse. Quiero un aplauso para Juan Domingo Perón. En la agenda está el pase a planta permanente. ¿2020 hubo pase a planta permanente? No, 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 no hubo pase a planta permanente. Yo creo que va a haber pase a planta permanente, y si no hay pase a planta permanente, primero vamos a negociar las paritarias, y después yo sé que nos vamos a poner de acuerdo con el Poder Ejecutivo por un pase a planta permanente. Y si no hay, nosotros tenemos una herramienta que nos da la democracia. Movilizar a la puerta de la municipalidad, o movilizar a cualquier lugar donde tengamos que hacer nuestro reclamo. Pero no somos como la policía. La policía cuando movilizó, movilizó con armas a la casa de gobernador, a ese Kicillof, y a la casa de gobierno donde está el compañero Alberto Fernández. Nosotros somos unos municipales que cuando movilizamos, movilizamos en paz. Le movilizamos con este STMP, con el sindicato municipal, a todos los intendentes. A Chával se salvó, me parece, por la pandemia todavía. Pero si no, es verdad. Tengo que decir la verdad, no me gusta mentir. Somos peronistas como Federico A Chával. Pero los intendentes pasan. Los municipales seguimos trabajando todos. Todos y todas. Nosotros, ni por más que sea un gobierno peronista, el día que movilizemos, vamos a movilizar por nuestro derecho, nuestro reclamo. Bueno, ya le doy la tranquilidad acá a la comisión directiva, es que se comunicó conmigo, el secretario de gobierno Santiago Laurey y el concejal José Molina, mi hermano, que él es político, yo soy sindicalista, diciéndome que la semana próxima nos vamos a reunir. De no tener la semana próxima una respuesta a una fecha pura por nuestra paritaria, por nuestro aumento de sueldo, que son nuestros derechos, sí vamos a movilizar la puerta a la municipalidad. Bueno, Luis, me imagino esta alegría, ¿no?, de volver a plena actividad con todo el apoyo y el empuje que te dieron cuando estuviste pasando la mano. Quiero agradecerle a la comisión directiva, a todos los trabajadores municipales, porque mi nuevo cirujano, el doctor Matías Baldossini, me dijo, Cuco, yo pensé que estaba operando a Cristina Kirchner, ocho cuadras de municipales había cortado el hospital de compañeros y compañeras trabajadores. Eso es una demostración de cariño, el mismo cariño que le tengo yo a ella, yo a los compañeros le digo, que más allá de ser municipal somos una familia, porque pasamos más tiempo nosotros en el trabajo que con la familia, juntos. Los maridos abandonan a las mujeres para trabajar todo el día y la noche, para hacer horas extra, la mujer abandona a los maridos, a los hijos, igual los esposos abandonan a sus hijos para ir a trabajar. Nosotros también estamos mentalizados desde la comisión directiva, que no somos, nadie es nuestro dueño, los políticos no son nuestros dueños. No me canso en reiterar que los políticos, siempre, cuando meten a trabajar a un trabajador municipal, es mío. No, no es de nadie. Entró por política, porque nosotros los ciudadanos muchas veces, cuando no tenemos, yo entré por política también, cuando no tenemos trabajo, entramos sin saber nada, hacer política para cualquiera. Y ese cualquiera dice, no, no, a ese yo, si no subía colectivo con la bandera a gritar la marcha radical, lo que yo te diga, lo he hecho. Los peronistas no hacemos eso, eso lo hacen los radicales. Me imagino que cuando me digo los radicales, ustedes saben a quién me refiero, ¿no? Los periodistas. A Inés Ricci. Se ríen porque la sufrieron, se ríen. Se ríen porque lo sufrieron ellos. Gracias, compañero, gracias. Bueno, me imagino entonces una actividad linda para pasar con la comisión directiva y pasar de la mejor manera y volver a actividad con todo, como te vemos, firme. Si, si, volver con la fuerza que me dieron, yo volví de la muerte. Yo le digo a mi esposa siempre, es que porque no me quieren arriba ni abajo. No. Yo a mí me trajeron los trabajadores municipales. Hubo trabajadores que viajaron a Salta, la Virgen de Salta. Trabajadores que fueron a Roma a pedirle al Papa por mi salud. Compañeros que han hecho oraciones, compañeros municipales que han ido a orar a mi domicilio, a mi casa, para que yo vuelva. Mis hijos, mis nietos, que fueron al gauchito Gil, yo soy devoto al gaucho, respeto todas las religiones, pero soy devoto al gauchito, que fueron a pedirle por mi salud. Más que nada, quiero pedir un aplauso para la mujer de mi vida, Jorge Lina, mi esposa. Gracias.